¡Uuuh, olorosos carritos! Hace más fresco el dulce que parche para la birria junto al mariachi y en los parianes de aljadiría con algo triste en melancolía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Laguna de Chirapana! ¡Cuento la magia! ¡Cuento de orgasmos y de alboradas enamoradas! ¡Laguna de Chirapana! ¡Ay, ay, ay! ¡ OH! ¡Gracias!